Bueno amigos, vamos a hacer un poco videoblog, lo que pueda pasar, sobre un acontecimiento que para mí es bastante importante. Hemos sido invitados, sobre todo Balbo, porque sin ella no estaríamos aquí, al primer día de caza con la asociación Apega, una asociación que lo que promueve es la caza de la perdida autóctona. Defensa y buena gestión de la perdida autóctona para no perderla. Eso es, que haya una buena gestión sobre todo de nuestra perdida para conservar su hábitat y gestionarla de forma que todos los años se pueda cazar y la población se mantenga e incluso crezca. Entonces, Alba va a ir a hacer una pequeña exposición de su obra y al día siguiente, pues, cazaremos. La verdad es que yo tengo un montón de ilusión porque nunca he cazado en la llanura manchiga, tiene que ser una experiencia bonita y Dana es muy cachorra, pero bueno, tendrá su primera experiencia con la perdida autóctona y también será bonita. Así que nada, esperemos tener suerte, esperemos que a toda la gente de Apega le guste el trabajo de Alba y valoraremos, pues, la gestión que se hace de este coto que tiene muchísima fama a nivel de España, ya que no todos los cotos pueden permitirse el lujo de tener pérdida autóctona de verdad y en una densidad alta. Así que nada, tenemos muchas ganas, os iremos mostrando poco a poco, pues, cuando lleguemos, cómo colocaremos los cuadros, la comida, la reunión, si podemos hablar con alguien interesante, alguna conversación y a ver qué tal va todo. Venga, seguimos un poco más adelante. Nos contamos. Bueno, pues, nos están enseñando un poco las líneas del coto, el terreno y la verdad que da un poco de miedo porque así que todo tan diferente a lo que estamos acostumbrados a cazar, será muy, muy difícil. Ya la pérdida es un animal difícil de cazar y en este terreno yo creo que más todavía. La viña es la poca protección que tiene y la poca protección... Mira, mira las pérdidas, mírala, ahí están, debajo de la viña están. Ahí a la derecha, a ver si les puedo agarrar. Mírala, ahí, 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 a la derecha, a la derecha... Sí, he visto, si la he visto, la he visto. Bueno, pues eso, que es donde tienen un poco de protección los animales, en la viña, porque lo demás, como veis, es un pelado. Así que yo creo que vamos a improvisar un poco sobre la marcha, el tema de cazarla. Ya nos han dicho algunos trucos para poder acercarnos al menos a ella, pero al final, hasta que no estemos con la escopeta y estemos detrás de ella, no sabremos si el truco funcionará. Así que, nada, seguimos viendo un poco el terreno, a ver si seguimos viendo alguna pérdida. Y dentro de nada tenemos la exposición de árboles. Bueno, pues ya estamos casi preparados, ¿no? Porque lo que es preparados, preparados, nunca se está. Nunca se está. Que ya hemos colocado la obra en el restaurante, en la sala que nos han dejado. Tenemos una pequeña selección de copas, tenemos diferentes estados de la vida de la perdiz, tenemos el folleteo, tenemos... Hay que aplastarlo. Y por aquí hemos dejado también un poco de publi para que la gente lo vea. Alguna obra también por aquí colgada. Esa que para mí es la más espectacular. Bueno, buenas tardes. Aquí nos encontramos con Alba, junto a dos cargos importantes de la asociación Apega, que ya ella ahora se encargará de presentar. Nos encontramos con Fran, presidente de Apega, y con Vigalanga, que es el dinamizador cinegético también de esta asociación. A ver, nos van a contar un poco en qué consiste Apega, qué es lo que intenta, y a ver qué. ¿Cómo nació la asociación? Bueno, pues Apega nació, pues, desde hace unos 20 años. Debido a un malestar generado que teníamos, que la gente de las sociedades empezaron a soltar experiencias de granja, y entonces veíamos que no era la solución, y empezamos a decidir que trabajábamos en el campo para aportar por la caza que estamos ahí en el campo. Así es como lo que estamos. ¿Desde estos últimos 20 años habéis tenido, imagino, una evolución? Sí, aquí lo que se trata es de cada año intentar sembrar, intentar recoger amantes de la pérdida roja autóctona, y cada año traemos gente, eminencias de esta perdiz, que es la reina de la montaña y la reina de la llanura. Para nosotros, cada año, vengan gente que la usa mucho la caza de pérdida autóctona, cada año vienen unas personalidades muy importantes, este año es de lujo, tenemos a Manuel Nicona, tenemos a Miguel Babico, que nos ha traído aquí unos detalles maravillosamente hechos por ella, que para Pega es un orgullo que gente que viene de tan lejos de Granada esté conmigo para un evento que tiene chocó la pérdida autóctona en este campo, eso no tiene percibida aquí, Francisco. Pues sí, para nosotros es un orgullo que esté mostrándonos aquí su obra, porque la verdad es que así con Pérdida hay muy poco, hay grabado, igual que en madera, que es la primera vez que lo veíamos nosotros, ya que hemos visto cosas... Le vais a hacer llorar, le vais a hacer llorar, que se emociona rápido. Y luego al final eso, pues podemos traer a los amantes de la perdiz, que se puede mantener la especie cilíclica, que se puede hacer una buena gestión y podemos mantener nuestras fotos con nuestra reina de... Por eso os esperamos pronto otro año, si podéis cazadores, no dudéis, juntaros con la Pega y juntaros con gente amante de la Pega Roja autóctona, que poco a poco queda menos, pero si la seguimos, la conseguiremos. Adelante muchachos. Y que somos buena gente. Muy bien. Bueno y ahora estamos con campeón de España, Antonio Cloquel. ¿De la Pega? Es bien. Campeón de España del año 1993. Sí, eso es. Experto, por supuesto, en la caza de la perdiz de la llanura. Sobre todo la autóctona. Sobre todo la autóctona, imagino. Y nada, que comentárselos un poco, pues, ¿cómo llegaste a Pega? Bueno, a Pega llegué porque había oído algunos comentarios de que a Pega lo estaba intentando, intentar un poco, como la perdiz iba a decir, de que vive un poco, pues intentar salvar un poco la perdiz. Yo cuando vi este grupo, pues dije, este grupo a mí es de los que me gusta, porque yo toda la vida he estado gestionando costos y tal para salvar la perdiz autóctona y entonces, claro, justamente ellos ese año me llamaron para ver si podían meter la foto para hacer la propaganda de, o sea, la batería de Pega. Y yo dije que ningún problema, me invitaron a la comida y tal, estudié allí, nos conocimos y tal, y me dice, eso sí, porque claro que sí. Y no, que lo pasaste bien, y que el ambiente era bueno. Y claro, un ambiente totalmente de amistad, de gente buena, y encima, más que nada, pues que está intentando hacer todo lo posible dentro de sus medios para mantener la perdiz autóctona, que es la perjudicia que está bastante amenazada porque hay muchas cosas. Por un montón, la agricultura, muchas cosas que se nos escapa de leer un poco de los cazadores, pero aún así intentamos contrarrestarla, ¿no? En contra, las masas forestales, hay mucho, mucho, la enfermedad de esta hora que es nueva, que ya es lo que nos faltaba. El progreso del jabalí, que eso le ha hecho muchísimo daño en muchas zonas, sobre todo en el sitio de la zona. En Valencia, hay mucho monte, mucha paleta, y los animales se refuncionan allí, pero luego salen y vidrios y todo. Y bueno, yo soy totalmente inesperto en esto de la caza de la perdiz en llanura, sí que estoy acostumbrado a más o menos a cazar ya más en monte, en olivar, pero en la llanura nada. ¿Qué consejos para la gente que nunca cazó a perdiz en llanura puedes dar para poder al menos llegar a ella? La llanura es que son las cosas diferentes a los que han ganado que ahora has cazado. Pero bueno, de todas las maneras siempre hay unos sistemas un poco más o menos que la perdiz de la llanura tienes que seguirla, tienes que ir cortándola hacia un lado hacia el otro para intentar que la perdiz te obedezca un poco e intentar meterla por si hay una albiña en algún sitio que hay un poco más de maleza porque la perdiz se aguante y entonces puede llegar a la albiña pero que no te haga alguna vuestra porque lo fundamental para mí es la caza, eso es cazar el perro. Claro. Luego que en esos sitios que hay algo de maleza cuando haces una albiñada, pues el perro que trabaja realmente. Eso es súper bonito. Si tengo algunas grabaciones con eso de Antonio Miralles y vamos, es una pasada. Entonces, eso es lo bonito y aquí lo que hay que intentar en la llanura es eso, llevarla a esos sitios para provocar un poco más de maleza para provocar que se aguante y que el perro pueda llegar a ella y luego perseguirlas de tal manera que ir dándole vuelo a vuelo hasta que la perdiz cuando ella intenta hacer un tramo que quiere rodearte pues cortarla para que ella vuelva y le arrupa. Entonces, llegas un momento que la perdiz ya no puede más, se aplasta y es cuando o la abates o bueno, o por lo menos está... te vuelo atrás pero tienes posibilidad. Tienes que hacer muchos kilómetros. Tengo también de los... o sea, que... Pues bueno, espero que con los consejos de Antonio podamos mañana al menos llegar a ella y al menos tener algún lance que también podremos mostrar al canal. Muchas gracias. Lances seguro que vas a tener. Me ha ido a hablar de la gente y vas a tener pero las vas a tener que trabajar. Ya, bueno, habrá que... Eso también. Y por lógica aquí pues vuelan un poquitín largas también y cerradas. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos... Gracias a vosotros. Y un gran orgullo teneros aquí. Y más viendo todas las esculturas estas que tenéis con ustedes aquí. Es una pasada. Encantado. Encantado de mí. Ojos protegidos. Amiga. Hola. ¿Qué? Nos estrenamos hoy con una pega, ¿no? A las perdices. Sí, nos estrenamos con una pega a las perdices salvajes llanos. Con Dana. Aquí, con todo el despliegue técnico que hemos montado. Y nada, a ver si tenemos suerte de poder grabar algún lance. Venga, vamos ya. Que esta gente ya ha salido. Venga, hasta luego. Gracias. Ha volado larga, pero larga, ¿eh? Cuando has hecho tu corred por ahí ha salido la perdiz como a 10 olivos. Nada, vamos a seguir despacito para allá. Bueno, pues por ahora las primeras 45 minutos así hemos visto una perdiz. Se ha levantado bastante larga. Yo creo que ha pasado la autovía, ni siquiera hemos intentado detrás de ella. Sí que se ve bastante conejo, bastante libre que no se puede disparar. Y por ahora pocos disparos. Ahora mismo acaban de tirar. Esos son perdices. Mira, mira, mira que bando. Para donde vayan es ahí voy yo. O no son. Ah, no, no son. Vale, no son. Y nada, acabamos de hacer un parón, hemos bebido agua, reponemos un poco de fuerza y continuamos detrás de ella. ¡Kari! ¡Pájaro! ¡Pájaro para atrás! Cuando vas cansado, macho, levantar la escopeta ya es un logro. ¿Una amiga? ¿Comentamos el lance? Veníamos por el final de los olivos que yo he tenido un lance con unas perdizas que he tirado largas y luego una que he tirado buena se me ha ido, la verdad. Podría haberla matado. Hemos visto más o menos dónde han caído. Hemos llegado hasta aquí, la perra se ha adelantado y no la ha levantado dos. Pero como también hemos cubierto alguna más, no hemos venido. La he visto apeonar. He dicho que Alba diese la vuelta por aquí, la ha hecho muy bien y yo he seguido por el camino. La he visto en mitad de una camada y el fallo mío ha sido que cuando la he visto he torcido a por ella. Si me voy una camada por detrás, tuerzo a por ella, no me ven y a lo mejor las tiro un poco más cerca. Pero bueno, si tenemos otra oportunidad así ya... Ya la aprovecharemos. Ya la aprovecharemos. Ella la verdad que la ha tirado bastante larga. Pero bueno, lo he intentado. Pero bueno, ya hemos visto cómo se la gastan estas perdizas del llano. Muy bien, Dana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Daniki. Muy bien. Bueno, por el primer zorzo de la temporada. Ha faltado a Tino con la perdiz. Espacio. Cuidado, Kari, que hay un hombre ahí, ¿eh? Que cuidado que ahí hay un hombre. Dana. Daniki. Daniki. Toma. ¡Vamos, Dana! ¡Vamos, Dana! ¡Vamos, Dana! Vamos a descansar, ¿no, amiga? No lo hemos merecido. Y vamos a despedir el vídeo aquí, yo creo. ¿Quedaba agua? Sí, un poco. Estamos muertos. Sobran las palabras. Estas perdizas de salvaje en llano 1, de sielba 0. Eso es. Nos ha costado mucho. A última hora ella ha helicortado una. Se nos ha escapado. Hemos tenido la mala suerte de no poder andar con ella. Yo he fallado otra muy buena, que no sé si habré grabado, por cierto, creo que sí. Y nada, ya nos damos por vencidos. La sorpresa de la mañana. Primer zorzas de la temporada. Tener zorzas. Y nada, la verdad que agradezco otra vez a Javier Laparra, a Miguel Ángel, a Fran de Apegas por invitarnos. Y por dejar una vez más por mostrar su arte, mostrar su talento y dejar que haya mucha, mucha, mucha gente que disfrute de ello. Darnos a conocer un poquito más. Muchas gracias a todos y bueno, nos queda kilómetros para llegar. No creo que tengamos esa suerte, pero bueno, nunca se sabe. Aquí lo dejamos. Hasta luego.